Hola amigos, buenos días, les hablo desde acá, desde este pueblo, mi pueblo del veladero, miren, para los que no son de aquí, pues de Guerrero, en estos días se está pronosticando una tormenta, una gran tormenta, empezando por, como dice verdad, que iba a llegar al grado 3, y mira, pues ahorita, ya tiene rato que, desde anoche, ha estado lloviendo con mucho aire, y pues ya, tenemos algunos deslaves, en estos lugares, pues, con el agua se va a ablandando la tierra, verdad, pues vamos, les voy a ir enseñando, como está el tiempo ahorita, para que ustedes vean, desde por allá donde se encuentren, de otros lugares, que no sean de aquí, de Acapulco, Guerrero, eh, miren, amigos, como está lleno de nubosidad, y así es un deslave, miren, se fue, esta tierra, todos los de aquí estamos asustados, porque ya ven que, aquí nos asustó el opti, y nos destruyó todas las casitas, por eso es que, estamos un poco espantado, todavía, pensando que a lo mejor, este, subir a grado 5, pero dicen que nada más, va a llegar a grado 3, creo, parece, los árboles se, se mueven, está llegando mucha, está llegando el aire, dicen que según a hoy, iba a entrar a las 11 de la mañana, pues somos, ya casi son las 10, y pues estamos, este, aquí preocupados, porque vaya a subir de grado esta tormenta, que viene, aquí en este, en Guerrero, por lo tanto, pues nos encomendamos a sus oraciones, porque solamente, con la ayuda de todos, uniéndonos en oración, vamos a poder, pedirle a Dios, que Dios se apiare de nosotros, y que calme esta tormenta, miren como está la nubosidad, el aire es poco, ahorita, pero, como a las 2 de la mañana, estuvo muy fuerte, tendía los árboles, con decirles que esos matones que están allí, que le estoy enfocando, ahorita por allí, están doblados, ya, bien amigos, no quiero pensar en una tormenta destructora, pero, pues, estamos en peligro, eh, porque ya tuvimos la experiencia de esta, del huracán Opti, pues, que vino a destruirnos a todos, y que gracias, también, pues, al gobierno que nos dio la ayuda, pues, pudimos, poder reconstruir nuestras casitas, hacer un cuartito, aunque sea de, nuevamente de material, para, con lositas, para poder, guarecernos allí, defendernos, pero, pues, miren ustedes, como está el tiempo, eh, pedimos oraciones, pues, para que, nos ayuden a, para pedirle a Dios que, nos proteja, verdad, porque, pues, aunque a veces dice que no, pero uno tiene, tiene un poco de temor, de la, de la naturaleza, que es destructora, eh, bueno, pues, ahí bien amigos, pues, ahí les dejo este video, no se olviden de darle un like, comentar, y pues, pues, no importa, verdad, los comentarios que ustedes pongan, porque, todos son buenos, importante que lo miren, y le den un, un me gusta, un me gusta, bueno, aquella casita, miren, está muy, un lugar que, puede azotar muy bien el, el aire, eh, y acá está el pueblo, también, temeroso, siempre algunos se salieron de sus casas, otros están refugiados, pero, pues, ahorita no ha llegado muy fuerte, ahora sí, muy fuerte el aire, verdad, solamente un rato estuvo soplando, dicen que apenas va, viene, que a las once, pues, vamos a esperar, nos queda otra. Saludos amigos, desde acá, de mi pueblo, El Veladero, municipio de Acapulco, Guerrero, y desde aquí, pues, pido también, pido a Dios también por ustedes, muchas gracias por ver mis videos. Adiós. Adiós.